Buen día, miren con quién estoy, con Cari, la pochola, tengo que tenerla muy cerca porque este es un lugar donde hay un bosque, yo estoy en las cabañas antillancas, en el paraje Corralito, entre La Paz y Lullaba, acá en Traslasierra, hay un bosque que cuando la suelto, olvídate, le encanta ir entre los árboles ahí, olfateando todo. Y no es que la suelto, la tengo suelta, pero la tengo que controlar porque en Correa no la puedo llevar, porque estuvo 5 años en Corralito, en un criadero, nunca le enseñaron a pasear, así que ya es difícil enseñarle que ande en Correa. Entonces, tengo una valijita que cuando salgo a caminar, o sea, a pasear, a conocer lugares nuevos donde tengo que irme lejos, ¿no? Entonces la pongo acá, miren, en esta valijita, ¿ven? Pero ella me dice, mami, no me gusta esa valijita, yo no quiero ir en la valijita, yo quiero ser libre. Pero bueno, por lo menos venís conmigo y no te dejo solita porque odia quedarse solita. Cuando la dejo sola con alguien, aunque sea con Gustavo o con Marcos, después me cuentan que llora. Llora porque quiere estar con nosotros. Va, conmigo más que con nosotros. Así que bueno, amigo, vamos a pasar, intentar pasar hoy un día precioso acá en Trasgasierras, respirando. Yones negativos que nos hacen felices, que nos hacen sentir plenos. Y nos vemos en un rato.